La parte de abajo del casco es una pieza que comparte con el Panther D y no sé si con alguno de las maquetas que tiene de el Panther A. Hay que hacerle unas cuantas modificaciones y a la espera de lo que nos diga aquí el camarada Sergio, que es el que domina el tema al cien por cien. Una es la que te dice la que te dice las propias instrucciones, que es cortar aquí, y la otra es que estas planchas de blindaje en este modelo no son más siembradas. Yo supongo que este Panther, este prototipo, se fabricó como le dicen, en hierro dulce o acero suave y estaba soldado solamente sin hacer este machimbrado. Entonces pues esto habrá que taparlo con masilla. Y luego para hacer el corte este de aquí, la maqueta trae esta pieza. Esta pieza que sirve de un patrón para ver cómo se hace el corte. Hay cuatro sprues como esto, con lo cual hay pues creo que cuatro de este tipo. Entonces, esto vamos a ver, esto vendría por aquí. Vamos a ver esto como vendría. Leñe, que yo lo vi muy muy apañado en un principio. Así. Esto viene aquí así. Se ajusta se ajusta por el agujerito este de aquí y se lleva la pieza hasta ahí. Y entonces esto por el otro lado te da el ángulo de corte. Ese ángulo de corte. Bueno, me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar a hacerlo. Voy a dejarlo marcado con un escriber. Ahí lo tengo ya marcado con el escriber y luego lo voy a cortar con esto. Pasa que hacer esto a la vez que se está hablando y con la cámara por delante es complicado. Bueno. voy a comprobar si esto lo he hecho medianamente esto parece que está medianamente aquí habrá que la parte de arriba tendré que elijarlo un poquito más y lo mismo al otro lado lo mismo al otro lado y 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 veis aquí tiene este machembrado muy bonito con su soldadura dentro que esto yo creo que el sensei nos va a decir que esto también hay que taparlo porque esto iría también soldado solamente por el lateral bueno pues ya está marcado aquí y ahora pues habría que ver cómo va la otra pieza yo personalmente veo que aquí y aquí no me han cortado exactamente a la misma altura y ahí no me ha quedado exactamente a la misma altura esto tengo que corregirlo solo que pasa por hacer las cosas con la cámara a la vez que no no se es tan preciso bueno parece que el corte va a venir aproximadamente por aquí y como veis intercepta con este detallito así que este para que no moleste a la hora de cortar lo voy a quitar esto lo voy a guardar para un alguna mijita de algo y ¡Gracias! 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 Pues aquí tenemos el corte Mañana vamos a ver esto como ajusta con las otras piezas. Compruebo como ha quedado esto. Vale, ahí hay que lijar un poquito y a este otro lado, este otro lado ha quedado mejor. Bueno, pues aquí lo dejo ya por hoy, antes de irme a la cama, esta pieza que también viene en este sprue, viene en esta parte de aquí, trae hasta la soldadura ya hecha, creo que va a venir aproximadamente así. Como veis, yo voy a tener que juguetear un poco por aquí porque me he pasado esto de hacer las cosas charlando con vosotros, me ha hecho que no haya estado todo centrado. Así que esta pieza vendría aquí. Y habría que solapar esta otra con la pieza de atrás, que es la pieza del culo que también hay que cortar, hay que cortarle por lo visto 5 milímetros. Ya seguimos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!